Si soy homófobo, pero no soy homófobo contra la persona. Es decir, a mí la orientación o la inclinación sexual de una persona a metas sin cuidado no la clasifico por eso, ni muchísimo menos, ni la juzgo por eso. Soy homófobo contra el movimiento. Soy homófobo contra el movimiento feminista que ha estado financiado desde la reacción, desde la Fundación Rockefeller y desde el Capital. Soy homófobo contra ese sentimiento de apartheid que han creado los homosexuales. Soy homófobo contra el reto de Chueca. Soy homófobo contra los retos de San Francisco. Soy homófobo contra las leyes que rigen este país de violencia de género que están dictadas absolutamente desde el feminismo más radical y más irracional que existe en el planeta. Y soy homófobo contra un país que abraza la homosexualidad como algo natural que no lo es. Es decir, el día que los hijos nazcan por el ano, entonces a lo mejor dejo de ser homófobo. Y digo, no soy homófobo contra las personas. No voy a decir tengo muchos amigos homosexuales porque es mentira. Tengo dos amigos homosexuales nada más. Y les quiero como a cualquier otro. Y te digo, la condición sexual no me importa un carajo. Es lo mismo que cada uno, los gustos que tenga cada uno y como disfrute cada uno. Yo en este momento creo que tengo que abandonar el plato hasta que pase esto, pero no me siento con ganas ni con fuerza de tener que aguantar esta situación. O sea que yo me niego a seguir presentando el polígrafo. Me voy. Que alguien lea porque no quiero... Me voy.